El pasado fue experiencia, el presente yo lo vivo El futuro lo planeo, por supuesto queda mi estilo Pero nunca lo aseguro Y el presente yo les afirmo Cuando nací no me acuerdo, pero mi madre me dijo De alimento, puro pecho, de corto y curo el ombligo Y que dice que soy pobre Siempre he visto y tengo amigos Padres, hijos y mujer, el trabajo y los amigos Son el principal motivo En el mundo me da ritmo Me da vueltas y yo ruedo Air, agua, tierra, me han visto Yo confío en mi sombra, aunque siempre va conmigo Me saca poco de apuros Y se esconde seguido Si está nublado de noche He golpeado y no la miro Formamos la propia sombra Y ella nunca nos protege Formamos la propia sombra Y ella nunca nos protege Cuando el sol está caliente Aunque batalla reniegue Andar pisteando los plebes Los se quieren componer Entre licores y damas Seguido los han de ver Andan buscando lugares Donde pasar la madrilla Cuando andan en Juliacán Los ven por el malecón Y en San Luis Río Colorado Se pasean por la Obregón Y en la ciudad de Tijuana Van a la revolución El odia y el morón El parra y el farayón El rodeo de medianoche En Tijuana le gustó Andan con buenas mujeres Vestidos de lo mejor Y empezó el mes de noviembre Vámonos pa' Juliacán Se pone bueno a la feria Los gallos hay que pelear Donde quedó la lavada Y la banda donde está Desde el morcío Sonora La noticia se ha extendido El ven y Ramos al suido Su carrera terminó Alguien lo ha agradecido De este mundo lo quitó La mafia lo hizo crecer En fortuna y en abrigo Un hombre sincero y fiel Un hombre sincero y fiel Le mandó a hacer el corrido Como no era buen amigo Benito Ramos al suelo Benito Ramos al suelo Benito Ramos al suelo Por barcos y por aviones Se supo muy bien Se supo muy bien mover Por eso es que di a montones Dinero logró tener Y amigos del gobierno También andaban con él También andaban con él Aficionado en caballos Se le cumplió su ilusión De Arabia también de España De raza andalos montó La janda su preferida Varios veces le bailó Tus hijos y tu mujer Nunca te van a olvidar Te extrañarán tus amigos Y el pueblo de Cozana Desde el sur a Mexicali No volverás a traficar No volverás a traficar A las seis de la mañana Tiene que llegar la carga Hasta ahora ya está claro Y también el viento calma Con cuestiones de minutos Baila nave Y se levanta Agua prieta Y caborca Y San Luis Río Colorado Esos vientos Esos vientos Del estado Avionetas Han tumbado Pero son En cantidades Que han llegado Y regresado Y regresado Al desierto Deshonora Por la tierra Por el aire No pasan Por Sonora Por los blancos Por los blancos Por los verdes Y lo negro De Amapora Hay gobierno Y competencia Esto a veces Esto a veces Nos lo impide Acercarles De este tipo Otra veces Nos ayuda Con un poco De dinero De dinero Hay escoltas Hasta patrulla En el cascarón El pollo Después se hizo gallo fino Desde el criado Y a lo llano Branco De esa buena Tria Vino Aunque nació Allá En Chacala Corazares Del destino Uno más Empezó En Blumar Oscar Y a lo meto Al ruedo Por aire Mar y por tierra Con unos Cervio Y acero Y me burlaba Retene Así es como Hacía dinero Esbrain Llevó por nombre De los olivars Macheados Por centenal De ocasiones Le echaba cuadros Al grabo Y le brincaba Al volante Con el mostro Por un lado Allá en Baja California Llegó Reten Diferente Porque no era Del gobierno Ahora lo puso La muerte Le volcó La camioneta Muy grave Lo halló Su gente La carga Llegó al destino Esbrain Perdió La vida Adiós Morenas Y Hueras Las altas Y chaparritas De Durango Y Sinaloa Y Sinaloa Adiós Mi madre Querida Seis Y Sinaloa Y Sinaloa Y Sinaloa Y Sinaloa Para empezar el corrido, mi dato le voy a dar Un poco lo que es mi vida, que el acordeo suene ya Con un buen trago de vino, porque hoy me quiero en fiesta Esas calles de eneste, seguido me ven pasear Con mis amigos tomando, pone gocio de cargar Soy tranquilo y buen amigo, mi mano está en saludar En el año 2008, mi triste recuerdos trae El día 12 de diciembre, el güerito se nos va Al igual que a mi hermano, en mi mente le lleva Con un cigarro de cul, mi mente pongo a pensar Aquellos malos momentos, en prisión hay que aguantar Se conocen los amigos, cuando a la reja se va No me gustan los problemas, tampoco me sé racar A mi familia la cuido, por ello voy a luchar Porque mi compadre Ergar, que el lluvia al tiro está Con una buena alabada, nos vamos a ir a pasear Esperando al compachango, pa' la vida disfrutar Que salga de ese encierro, ya de quien siervo ya está Dios aprieta más no ahorca, palabras del compagüero Con una buena alabada y el norteño, que se vengan los caneros Hay que darle gusto al gusto, por si después no podemos A mi familia la cuido, por si después no podemos Que salga de ese encierro, ya de quien lo ha No quiero verte llorar Quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste esternura en mi alma Si solo peras te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duele Aunque me duela en el corazón Música Yo siempre fui lo que soy Música Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Música Si tu lo quieres mi amor Música Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postre bendición Música Música No habrá reproche De parte mía Solo me importa Que seas feliz Música Ya ves que todo Te di en la vida Música Mi pobre vida Mi pobre vida Que es para ti Música Ya te vas de mi cariño Música Me cansaron Me cansaron Mis pobreza Música Fue puntada Del destino Traidor Decirme Que me adorabas Música Me engañaron Tus caricias Música Música Yo enreden tus falsedades Música Jodiditas Tus mentiras Mi amor Yo siempre creí Verdades Música Música Que me lleve Que me lleve la tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Música Música Si te vas que sea pa' siempre Música Ya no quiero que regrese Música Porque en tierra que ya es mala mi amor Ahí ni la hierba crece Música Que me muera de tristeza Música Que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Música Si te vas que sea pa' siempre Música 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 Ya no quiero que regrese Música Porque en tierra que ya es mala mi amor Ahí ni la hierba crece Música 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 Música